Buenas noches amigos, bienvenidos a NotiVértigo, mi nombre es Axel Pérez y le presento la información. Funcionarios y legisladores de tiempo completo, eso dicen que necesitamos. Este domingo, durante la misa de Pascua en la Catedral Metropolitana, un grupo irrumpió y destrozó una imagen. Siete personas fueron detenidas, pero ya fueron liberadas porque no se encontró delito que perseguir. Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, censuró el comportamiento intolerante de los detenidos. Los secretarios de Estado y legisladores del PAN que aspiran a la presidencia de la República deben renunciar a sus cargos, pues México necesita funcionarios de tiempo completo, consideró el presidente del PRI, Humberto Moreira. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó este lunes un dictamen para aplicar sanciones de seis meses a diez años de prisión y de 400 a 4.000 días de multa a quien con fines de lucro, por medio de engaños, ofrezca un empleo que resulte falso o inexistente en perjuicio del solicitante. No terminen los derroches del IFE. Ahora nos enteramos de que pagó 400.000 pesos para monitorear redes sociales, 150.000 pesos para el mantenimiento de las unidades caninas detectoras de explosivos y 158.000 pesos a un matemático por una fórmula para repartir incentivos. Los inmigrantes en Nueva York no se llevan los puestos de trabajo, sino que generan riqueza, resaltó Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York. El funcionario estadounidense propuso otorgar la residencia permanente a los inmigrantes egresados de un posgrado, pues son vitales para la economía nacional. Recuerde que la revista Vértigo Político está disponible en su versión de iPad o en nuestro portal de internet www.vértigopolitico.com donde podrá acceder a nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Gracias por su tiempo. Se despide de ustedes Axel Pérez, quien les desea muy buenas noches. ¡Gracias!